STRAGOS 507 DJ GABRIEL PITIGUAY Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía No hay cama pa' tanta gente Y alguien con vos que llegaba Y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz, pero gritó Del día cruz no hay cama pa' tanta gente Pa' afuera, pa' la calle Mira ahí se va este Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Tíredo pa' abajo que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina y por eso Tíredo pa' abajo que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen, señora tienes pirina Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Que esa trulla Es peligrosa Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Oye, la hoja que cuenta eso no hay quien pueda Oye, eso es una amenaza Bomba de las navidades Pa' que gocen bomba De las navidades hay nada Bomba de las navidades Estragos 507 Estragos 507 Estragos 507 Ese bomba de las navidades Que yo le traigo mi bomba rica Para que gocen bomba De las navidades hay nada Bomba de las navidades Caballera, mi bomba es buena Bomba de las navidades Bomba, puertorriqueña, bomba, ay namba Bomba de las navidades, pa' que gocen bombas De las navidades, ay namba Bomba de las navidades, pa' que gocen bombas DJ Gabriel, Pity White Como se baila en puertorriqueña Esta bomba es pa' gozarla Es la bomba navideña La bomba puertorriqueña Yo las traigo pa' que gocen Oh, no se dejen sorprender Báilela en la punta y pie Como la bomba se baila Bomba de las navidades, pa' que gocen bombas De las navidades, ay namba Bomba de las navidades, pa' que gocen bombas De las navidades, ay namba Para todos los que gustan Música con expresión Traigo la compilación De salsa con señor y a ojo Estragos 507 Y cantar a compasado Con tu sabor mi hermanito Con milarrito tumbano Con cantar del gibarito Música Música DJ Gabriel, Pity White Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Cómo está Cheo Feliciano Y mira, pero aquí usted me puede ver Música Música A bailar en mapelle Que se lo canta un té Anda, gozate esta Que es de la abuela Esta que es un cuerpo de ritmo Música Música A bailar en mapelle Que se lo canta un té Oye, el ritmo de Cuba a la venta Con salsa de puertorrito A bailar en mapelle Que se lo canta un té Yo como soy, soy, soy El gibarito Me canto a mi body A bailar en mapelle Que se lo canta un té Música Música Ahí viene los reyes pago Vacilando el mapelle Música A bailar en mapelle Que se lo canta un té Esta Navidad le traiga Todo lo que pida un té A bailar en mapelle Que se lo canta un té Que el rabo, el rabo Ahí mire el rabo De lechoncito Estragos 507 A bailar en mapelle Que se lo canta un té Música El paciente se pone bueno Y sigue más mejor Anda A ver María Mi tía María Tremendo lío DJ Gabriel Pity Guay Mi tía María Andaba bajo en la cama Me copia con rama Mi torre en las cantidades Ella no bebía Ella pa' las navidades Se cogió la jova Con conchita sus amistades Que lleguen las navidades Que vengan mis amistades Que del largo de una milla Se comieran cremita morcilla Mi tía María Guardaba bajo en la cama Abusa que era Ramas Mi torre en las cantidades Ella no bebía Ella pa' las navidades Se cogió la jova Con conchita sus amistades Que vengan los de cantera De Loisa y Villa Palmera Y traigan muchos billetes Para coger en una borrachera Traigan los de ellos Pa' que no se metan los míos Mmm Que va Estragos 507 Música Mi tía María Guardaba bajo en la cama Se cogió con rama Sin torre en las cantidades Ella no bebía Ella pa' las navidades Se cogió la jova Con conchita sus amistades Que vengan los de la calma Y los de la veintiuna Que tocando bomba y plena Vamos a gozar sin pena ninguna Mi tía María Guardaba bajo en la cama Se cogió con rama Y torre en las cantidades Ella no bebía Y allá pa' las navidades Con el coce o la coma Con torcita sus amistades Música 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 Sabrosa Música 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 Estragos Esto sí es verdad Que lo sabes tú mami Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Y mamita mami Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Pintín sonando el bongo Riguito en el timbal Chino sonando el tambor Y yo vengo a cantar Sabrosa mi bomba Música 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 Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Mami Esto sí es verdad Mamita mami Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Que vengan los aguinaldos La fiesta va a empezar Brindando con ron cañita Vamos a vacilar Ay mamita mami Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Si el año pasado Tuvimos problemas Quizás este año No tengamos más Si el año pasado Tuvimos problemas Quizás este año No tengamos más Pero no se apuren Que la navidad A la vuelta de ti está Pero no se apuren Que la navidad DJ Gabriel Pity Guay Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! ¡Bien! A comer pastel Y a comer lecho Carroco Canturilla Beber ron Que venga bolsillo Venga de todo Y que se echa a ver todo Olvidemos todo Oye Y a gozarnos No te sobra tiempo De enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo De enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides Que en diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel Y a comer lecho Carroco Canturilla Beber ron Que venga bolsillo Venga de todo Y que se echa a ver todo Olvidemos todo Oye Y a gozarnos En la fiesta de Milito Todos gritaban así Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Apúrense ya Me quietonamo Y nos vamos controlao Porque este noche no para Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Nosotros dos Metemos por aquí Y nos salimos por allá Y así nos amanecemos Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Todo aquel que quiera Que sea sin mil que me siga Que este orgullo no se termina Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Miren que la fiesta se encendía Sigamos compadre Siga No quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya Busque a la comadre Sigamos compadre 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 Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastilla, a comer lecho, a rojo, a dulce y a beberlo Que venga bolsilla, venga de dos Y que se echa de dos, compay, olvidemos dos, que a gozarnos Hay jibaros que al llegar de los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos con aire superioridad DJ Gabriel, Pity Guay Todos te quieren guillar, de grande sabiduría Y hay jibarito amiga mía, que a cualquiera pueden embarcar Hay jibaros que saben más Y aquí queda demostrado, soy un jibaro guillado Pero de jibaro es verdad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados a este rico rumbón Le pondré cositas buenas ¡Ay, qué rico el vacilón! Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomo Toro Si no me dan de beber Si me dan un trago Lo agradeceré Si me dan un trago Lo agradeceré Y estas Navidades Yo no lloraré DJ Gabriel, Pity Guay Yo no lloraré Si no me dan de beber Yo no lloro Si no me dan de beber Yo no lloro Loro Si no me dan de beber Me encuentro llorando de melancolía Me encuentro llorando de melancolía Porque no me han dado el trago del día Porque no me han dado el trago del día Si no me dan de beber Llore, 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 llore y ahora lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Ay, yo lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber De la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va Estragos 507 El año nuevo viene enviado Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita Que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa ahora Para besar y abrazar a mi mamá Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Si te sientes solo y triste Y no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa ahora Para que pase con tanto esta noche de Navidad Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Honra a tu padre y tu madre En la Biblia escrito está Régala a mi mamá Régala a Dios, que la pese contenta y feliz En este año que ella se va Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Y si no la tienes viva ¿E tu madre que tanto quisiste? De la tumba visita La lleva en un tramo De polla que con ella tu debes estar Valtan 5 para las 12 El año va a terminar ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitades! Óyeme bien, que lo pasen bien así en estas Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitades! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitades! ¡Que mira, 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 que gocen mucho y gasten poco en las Navidades! Y que el Año Nuevo les trae... Estragos 507 Y mis amistades Felicidades 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 Pa' mi familia y mis amistades Anda Panamá que esto es pa' ti Estragos 507 Estoy de corazón cantando A la gente panameña Estoy de corazón cantando A la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida Que tanto vale mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento Que en el corazón yo siento Por la tierra panameña DJ Gabriel Pity White Estoy de corazón cantando A la gente panameña Estoy de corazón cantando Para este panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Pero óyeme Oye, del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito A la gente panameña A la gente panameña A la gente panameña A esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Para la gente panameña Y esto para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara y sueña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Marañón, la 5 de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Carnaval, salsa panameña Yo le pido a Dios Estas navidades Mil felicidades A mis familiares Estragos 507 Y le ruego a Dios Por la humanidad Gloria en las alturas Y en la tierra Y en la tierra Los niños que esperen A los reyes magos Que ellos siempre vienen Con muchos regalos Y en el año nuevo Tan espiritual Todos rogaremos Por eterna paz Cuidado Ramón ¡Eso! 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 Tiguay! Tierra hospitalaria Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Bolínguez, desde la otra vida Al morirme un día, yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte, toda mi alegría En mis agonías, Bolínguez querida Mi alma turbida, no te olvidará Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y te voy a cantar, Bolínguez, desde la otra vida Hoy al dedicarte, recuerdo que sigo Bolínguez soy tu hijo, y no voy a olvidarte Por eso al dejarte mi alma en ti vestida No será perdida, tierra tropical Pero yo te voy a cantar, desde la otra vida Yo te voy a cantar, Puerto Rico, desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es porque Tierra de mi edén, coge mi plegar Tierra necesaria, hogar, esa es porque Mi canción se instila, no te adiós Y yo te voy a cantar, Bolínguez, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Bolínguez, desde la otra vida Estragos 507 DJ Gabriel, PT Guay Oh my god Oh my god